Vladimir Putin ha sido detenido. El Kremlin y toda Rusia se han despertado con esta noticia esta mañana. Se ha anunciado oficialmente la detención de Putin. Desde luego, no han oído mal. Putin, el jefe de estado del estado ocupante ruso, está siendo arrestado por delitos cometidos durante el intento de invasión contra Ucrania. Incluso hay rusos que se alegran de la decisión de arrestar a Vladimir Putin. Además, el comunicado de Japón afirma que la guerra entre Rusia y Ucrania ha abierto una nueva página en la historia del mundo. Los detalles de la noticia de la detención de Putin, que es especialmente sensacional y muchas más noticias se esconden en nuestras noticias. El presidente ruso Putin lanzó ataques invasores hace aproximadamente un año. Vladimir Putin, que ha cometido muchas violaciones de los derechos humanos desde que comenzó la guerra, no pensó que el resultado llegaría hasta aquí. El ejército invasor de Vladimir Putin, que llegó a la agenda con una terrible noticia en los últimos días, cometió otra gravísima violación de los derechos humanos. Lo que Putin hizo en Buca, de Ahmut, de Netsk y Luansk fue demasiado. Esta mañana, toda Rusia se ha despertado con esta noticia de última hora. Las demandas contra Vladimir Putin han finalizado. Los países europeos que luchan por el derecho internacional anunciaron su declaración conjunta a través del ministro de la UE. Se emitió una orden de arresto contra él por causar numerosos crímenes de guerra en Ucrania. Kereline Stadler, ministra de Constitución y Asuntos de la UE de Austria. Stadler declaró que Putin fue declarado culpable por el Tribunal Penal Internacional y será detenido con toda seguridad. ¿Cuáles son los hechos que han llevado a la detención de Putin? El intento de Rusia de invadir los territorios ve ajo soberanía de Ucrania conlleva numerosas violaciones de derechos. Los crímenes de guerra cometidos por el invasor Putin, especialmente en territorio ucraniano, también fueron declarados culpables por la Corte Penal Internacional. La actitud agresiva y la política expansionista de Putin siguen siendo seguidas con preocupación en Europa y en el mundo. Los países europeos, que temen que el intento de invasión iniciado por Rusia no se limite a Ucrania, esperan con ansiedad la aplicación de la decisión del tribunal. Desde la disolución de la Unión Soviética, Putin, que quiere devolver a Rusia a sus viernes hostiempos, ha violado muchos derechos con este fin. El Kremlin guarda silencio sobre la orden de detención dictada contra Putin. Aunque Putin y el Kremlin, que no se preocupan por las violaciones de derechos, están sin embargo conmocionados por la decisión del Tribunal Penal Internacional. Putin, que será detenido en cuanto pise a Austria, sigue con ansiedad los acontecimientos. Parece que las ambiciones personales y la actitud agresiva de Putin acabarán conduciendo a su detención. Putin, cuya invasión de Ucrania ha creado un clima de temor en Europa, también está tratando de interferir en los asuntos internos de la OTAN. Los pasos de Putin en los próximos días son bastante intrigantes. Aunque a Putin no le importa mucho esta decisión de arresto, las noticias que llegan del interior del Kremlin no son buenas para Putin. La decisión de la Corte Penal Internacional ha expulsado oficialmente a Rusia del sistema existente en el mundo. Los acontecimientos son muy malos para la Rusia ocupante, que necesita aliados para existir en el mundo y tiene que participar en este sistema. El líder ruso, sobre el que pesa una orden de detención como consecuencia de los crímenes de guerra imputados a Putin, evita hablar de este asunto. Aunque Putin y el Kremlin intentan ignorar esta orden de detención, es objeto de debate hasta qué punto pueden ir en contra del derecho internacional. Las campanas de peligro empiezan a sonar para el Kremlin y Putin. Además, la creciente reacción internacional al injusto intento de invasión de Rusia es otro acontecimiento que asusta a Putin. Mientras Putin no respete la integridad territorial de giro Ucrania, parece que el Estado ruso seguirá fuera del sistema en el mundo. No sería erróneo decir que la luz al final del camino se ha apagado para Putin, que cometió muchos crímenes de guerra al mismo tiempo durante el intento de invasión en Ucrania. Han escuchado correctamente todo lo que hemos dicho. Si Putin, el invasor, viaja a Europa, a Austria, se convertirá en prisionero. Será detenido y llevado inmediatamente ante la arena internacional. Los acontecimientos de nuestras noticias no solo están relacionados con la detención de Putin y los crímenes de guerra cometidos por Rusia en el territorio viajo soberanía de Ucrania. Las declaraciones del Ministerio de Asuntos Exteriores japonés nos proporcionan un mapa para comprender las consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania. El Diplomatic Blue Book, un informe anual sobre la política y las actividades exteriores de Japón publicado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, ha preparado este año, como era de esperar, una reseña sobre la guerra entre Rusia y Ucrania. En el Diplomatic Blue Book se informa de que la invasión de Ucrania por parte de Rusia se ha convertido en un símbolo para el mundo. Según el informe, la era de cooperación posterior a la Guerra Fría llegó a su fin tras el intento de invasión de Rusia. Definiendo la guerra entre Rusia y Ucrania como un punto de inflexión histórico, Diplomatic Blue Book afirmaba que ningún acontecimiento será igual a partir de ahora. Además, como se afirma en el informe, Japón ha elegido su bando en esta guerra a favor de Estados Unidos y los países occidentales. En el libro azul se afirmaba que Rusia había puesto fin al entendimiento basado en la cooperación global que se ha venido aplicando durante 30 años en el periodo posterior a la Guerra Fría. El informe compartido por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón es muy importante para comprender la evolución del mundo. La guerra iniciada por la Rusia ocupante al despreciar la soberanía de Ucrania ha causado muchos daños en la actualidad. En esta guerra de 14 meses de duración, Putin y el Kremlin han llenado la agenda mundial con una ocupación injusta. Según el informe anunciado por Japón, el mundo necesita más cooperación que antes. Además, según el informe, sostuvo que es imperativo aumentar la cooperación con los países del sur global que define a los países subdesarrollados del mundo. También se compartía en el informe que las ambiciones agresivas de Rusia también dañaban el equilibrio entre China, Japón y Rusia. Como puede verse, las acciones agresivas de Putin siguen suscitando reacciones en todo el mundo. No se trata solo de los reflejos de la guerra Rusia-Ucrania en la prensa mundial. Las tropas rusas de ocupación siguen sufriendo rápidas pérdidas en las regiones orientales de Ucrania. Aunque el Kremlin ha centrado toda su atención en capturar el este de Ucrania lo antes posible, los acontecimientos que llegan desde la línea del frente son favorables al ejército ucraniano Giro. A la luz de la información que recibimos de los canales de Telegram, las pérdidas del ejército invasor ruso en los últimos tres días han alcanzado cifras muy elevadas. Las tropas rusas ocupantes, que no pueden existir contra el heroico ejército ucraniano, se encuentran en una situación difícil. Las tropas rusas, que tienen armas de la era soviética, están tratando de ocupar el este de Ucrania con municiones obsoletas. El heroico ejército ucraniano continúa su justa lucha con el apoyo de los países europeos y occidentales con equipos de último modelo. Según la información que recibimos vía Telegram, el número de viajas de las tropas invasoras rusas en los últimos tres días ha superado las 1.500. Estos son los acontecimientos dentro del frente en el intento de invasión lanzado por Putin. La guerra entre Rusia y Ucrania parece desembocar en la detención del presidente ruso Putin. El libro azul diplomático publicado por Japón nos ofrece un mapa para entender el resultado de las acciones agresivas de Rusia. Además, las tropas rusas de ocupación siguen sufriendo pérdidas en Ucrania sin aminorar la marcha. ¿Cree que Putin será detenido? ¿Es correcta la decisión de la Corte Penal Internacional sobre los Crímenes de Guerra?